Bien, pasamos con más de las informaciones. Amigos televidentes y el Ministerio Apostolar realiza Noches Judías en el Teatro Nacional Rubén Darío. Una noche llena de exaltación y adoración a Jesús se vivió en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío con la Noche Judía, declarando la bendición sobre el pueblo más bendito de la tierra, donde cientos de cristianos se reunieron para alabar a Dios. Compartiendo la música del gozo, de la vida, de la alegría, la música de la paz, de la bendición, la música que exalta la gloria del eterno y gran Yahweh, el Dios de la vida. De igual manera, se bendijo el pueblo de Nicaragua para que este año sea próspero y venga más prohibición sobre la nación. Nicaragua es un pueblo que ha sido amigo siempre de la bendición y las relaciones de Israel con Nicaragua han comenzado. Nicaragua es un pueblo amigo de todos los pueblos. Pedirle a Dios esa unidad, esa fuerza, esa vitalidad, que sigamos trabajando juntos, pidiéndole a Dios que tengamos esa unidad para seguir construyendo nuestro mundo mejor a través del amor, del cariño y la solidaridad entre nosotros. El Ministerio Apostólico Centro Cristiano fue el encargado de esta noche de adoración hacia el pueblo de Israel. Yo soy Zapata, Multinoticias.